¿Qué pasa equipo? ¿Cómo estáis? Aquí Borja Bandera, bienvenidos otro día más, otra tarde más a mi canal de YouTube. Aquí se habla de medicina, nutrición y entrenamiento. Hoy concretamente hablamos de vitamina D. Sí, esa mal llamada vitamina que ha revolucionado el panorama de la salud en los últimos años. Si ponéis vitamina D en YouTube, encontraréis tropecientos mil vídeos hablando del problema que supone la hipovitaminosis D, los daños de ese déficit de vitamina D, cómo suplementarte, qué suplementos tomar y montón de información sobre vitamina D. Y es que esta mal llamada vitamina, y digo mal llamada porque es realmente una hormona con acciones locales y sistémicas en el organismo, en prácticamente todos los tejidos del cuerpo, se ha constituido como una hormona esencial en el mantenimiento de multitud de procesos fisiológicos y se ha conseguido relacionar con una gran variedad de enfermedades crónicas. Como muchos sabréis, la vitamina D se empezó a conocer por su papel en el metabolismo fósforo-cálcico, es decir, el metabolismo del fósforo y del calcio. Se vio que existía una enfermedad, raquitismo y ostomalacia, en la que nacían chiquitines con problemas en el sistema osteomuscular, con deformidades, huesos muy débiles y demás, y se vio que esto se relacionaba directamente con un déficit de vitamina D y se corregía pues aportando vitamina D exógena. Y más allá de eso, en los años más recientes, se ha relacionado esta hormona vitamina con enfermedades tan importantes, tan prevalentes y tan presentes en nuestra sociedad, como varios tipos de cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, problemas autoinmunes, bajo rendimiento deportivo, trastornos digestivos, incluso trastornos neurocognitivos y psiquiátricos, como varios tipos de demencia, demencia vascular, algunas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, enfermedad de Alzheimer, y también con trastornos psiquiátricos como trastornos del espectro psicótico o síndrome depresivo. Casi nada, casi nada. Sigue siendo alarmante que una gran parte de la población tiene hipovitaminosis D, tiene niveles de vitamina D que son inadecuados para lo que se espera o lo que deberían tener. Consideramos niveles bajos de vitamina D aquellos por debajo de 30 nanogramos por mililitro. 30 nanogramos por mililitro. Por debajo de eso, tus niveles de vitamina D son inadecuados. Y existen, por supuesto, poblaciones en riesgo, pero ninguno estamos exentos de tener un déficit de vitamina D. ¿Algunas poblaciones en riesgo? Sabemos que, por recientes estudios, que de un 40 a un 80% de la población geriátrica tiene déficit de vitamina D. Casi nada, de un 40 a un 80%. Esto es así porque, conforme envejecemos, esos elementos del organismo encargados de participar en la síntesis de vitamina D, pues se deterioran. Por ejemplo, un sustrato sobre el que se fabrica la vitamina D cuando le da el sol, el 7 de hidrocolesterol, disminuye su cantidad en la piel conforme envejecemos. Los trastornos en el hígado, los trastornos intestinales, trastornos renales, también influyen en la síntesis de vitamina D, como ahora veremos. Pero incluso poblaciones que no deberían estar en riesgo. Niños, gente sana... Gente que vive en latitudes donde no debería haber déficit de vitamina D. ¿Por qué debería haber una persona con déficit de vitamina D en las Canarias? Por ejemplo, si reciben sol una barbaridad de días al año. O aquí, en Málaga. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. No sabemos si es porque hay algunas alteraciones en microbiota que se nos escapan, porque hay baja biodisponibilidad de la forma de vitamina D que ingerimos con los alimentos, porque hay una fobia al sol y a la luz creciente, por trastornos digestivos no especificados, sobrecrecimientos bacterianos... No lo sabemos. Algo se nos escapa, pero hay una epidemia de hipovitaminosis D constatable y medible. Y claro, no sería ningún problema si esta hipovitaminosis D no se hubiera relacionado con ningún otro problema. Pero como os digo, se ha relacionado con multitud de enfermedades crónicas muy, muy prevalentes y muy, muy importantes, como cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas... Y cada vez que se estudia, van saliendo nuevas asociaciones. Pero claro, asociación no implica causalidad. Ya lo sabemos, compañeros. Este mensaje es muy importante. Asociación no significa causalidad. Por lo tanto, no sabemos si los cambios producidos en personas que tienen estas enfermedades favorecen una hipovitaminosis D. Imaginaos una persona con cáncer que hace menos deporte, sale menos al aire libre, probablemente varía también su alimentación, tenga otros trastornos a nivel hepático, renales o digestivo, que influyan en una progresiva disminución de los niveles de vitamina D. O si por el contrario, bajos niveles de vitamina D en una persona sana favorecen la alteración de mecanismos fisiológicos que tenemos para defendernos de células tumorales u otro tipo de mecanismos que faciliten la aparición de enfermedad crónica. Es decir, no sabemos si la hipovitaminosis D favorece realmente este tipo de enfermedades o si las enfermedades favorecen la hipovitaminosis D. No sabemos si fue ante el huevo o la gallina. Lo que sí sabemos es que las dos cosas se asocian entre sí, que cuando hay enfermedad crónica suele haber hipovitaminosis D. Y también tenemos mucho interés en establecer una causalidad clara, tangible, porque el déficit de vitamina D es bastante abordable con un suplemento que además es bastante barato. Pero, ¿de dónde obtenemos la vitamina D? Todo el mundo habla de la vitamina D, pero lo que es importante es saber de dónde procede y qué podemos hacer para tener unos buenos niveles. La vitamina D es cierto que está incluida en algunos alimentos, alimentos grasos, porque es una vitamina liposoluble o soluble en grasa. Alimentos tales como el huevo, la caballa, el salmón, los quesos, alimentos grasos, que no suelen ser alimentos de toma diaria. E incluso si estos alimentos están muy presentes en tu dieta, es probable que tengas déficit de vitamina D, porque las cantidades de vitamina D presentes en dichos alimentos no son muy exageradas. La fuente principal de vitamina D, aquella fuente que nos proporciona la mayor cantidad de vitamina D, se llama sol. Sol. Esto no significa que la vitamina D proceda del sol y que se meta dentro de nuestro cuerpo. No, la fabrica nuestra propia piel. En nuestra piel existe un substrato, se llama 7 de hidrocolesterol, que al recibir la radiación ultravioleta B, que está presente en el sol, se transforma a vitamina D o colecalciferol. Y esta molécula es una molécula inactiva, quiere decir que no tiene función biológica en nuestro cuerpo, y necesitará activarse mediante otros procesos enzimáticos. En concreto, necesitará ayuda de sus amigas las hidroxilasas. Enzimas presentes en el hígado, 25 hidroxilasa, y los riñones, 1 hidroxilasa. De esta manera, primero pasando por el hígado, esa vitamina D se convertirá en 25 hidroxivitamina D, y posteriormente esta molécula llegará a los riñones para transformarse en la forma activa, ahora sí, 1, 25, dihidroxivitamina D, o calcitriol. ¿Y qué factores detienen su síntesis? ¿Qué factores se entreponen entre el sol y nosotros? Pues bien, todos aquellos factores, más allá del apartado nutricional y de la ingesta de esos alimentos ricos en vitamina D, todos aquellos factores que disminuyan la llegada de esa radiación ultravioleta B a la piel, crema protectora solar, poca exposición a exteriores, mucha melanina en la piel, ser negrito o morenito, cuanto más morenito, menos vitamina D, latitudes muy septentrionales, y otros factores condicionan que esa síntesis endógena sea deficiente. A nivel patológico, como decía antes, hay muchos elementos, muchos factores que influyen en esa hipovitaminosis D. Por ejemplo, la piel de una persona de 70 años tiene 50% menos cantidad de 7 de hidrocolesterol, el substrato sobre el cual se fabrica la vitamina D activa. Por lo tanto, va a ser más difícil que un anciano obtenga las cantidades de vitamina D necesarias. Y si a esto le sumamos un elenco de patologías que interferirían en la síntesis de vitamina D, trastorno digestivo, prácticamente cualquier trastorno digestivo que altere la absorción intestinal puede producir un déficit de vitamina D, trastornos hepáticos o renales, pensad siempre en la doble hidroxilación que necesita la vitamina D para ser activa, incluso alguna medicación como los famosos y extendidos glucocorticoides o medicación antiepiléptica, también interfieren en el metabolismo y síntesis de la vitamina D. Entonces, ¿qué hago, Borja? ¿Y si tengo déficit de vitamina D? ¿Qué es lo que puedo hacer para curarme? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues el panorama es el siguiente. Sabemos que el déficit de vitamina D se asocia a un montón de enfermedades. No sabemos si realmente el tener bajos niveles de vitamina D causarían estas enfermedades o si por el contrario estas enfermedades favorecen ese déficit de vitamina D. Lo que sí sabemos es que el riesgo de una hipervitaminosis D por suplementación es bastante bajo, muy bajo, y que el potencial beneficio de mantener unos niveles de vitamina D en rango óptimo es alto. Por lo tanto, implementando la ley del riesgo-beneficio, la comunidad científica se inclina a corregir ese déficit de vitamina D. Por lo tanto, no está de más, te animo, a que compruebes si tus niveles de vitamina D están por encima o por debajo de 30 nanogramos mililitro. Si están por debajo, no está de más que te suplementes para llegar a unos niveles óptimos. ¿Y cómo me suplemento? Pues hay diferentes formulaciones de vitamina D en el mercado. Unas son en gotas, otras son en formulación de choques, es decir, te tomas una dosis mensual. Otras son cápsulas blandas, como las cápsulas de aceite de pescado omega 3, que puedes tomar diariamente. Yo recomiendo siempre la toma diaria de suplementación y de unas 2.000 unidades internacionales. Esta cantidad, en uno o dos meses de suplementación, debería corregir ese déficit de vitamina D. Por supuesto, es más importante esa suplementación en los meses de poca luz, los meses de otoño e invierno, que en pleno verano malagueño. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por estar ahí detrás de esa pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo, a seguir empoderando, a seguir aprendiendo. Te espero en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!